... ... ... ... ... ... ... ... Hoy es fecha 11 de junio de nuestra reunión y 60 días tenemos agosto del 2008 17, domingo 17 es la fecha que llamamos, el presidente llama a Asamblea Extraordinaria por todos los acontecimientos que están ocurriendo y para que no se sigan hiriendo a personas, a compatriotas y ya no tengo otra solución que llegar a esta decisión y esta decisión va a ser firme y con el apoyo de todos los socios vamos a llevar a cabo a elegir las autoridades del Centro Paraguayo el 17 de agosto del 2008 en este momento, aparte de eso, perdón, aparte de eso me gustaría que, como dije anteriormente que formemos un grupo de coordinadores que no hay ni presidente, ni secretario, ni coordinadores necesitamos una tesorera yo quiero convocar en ese sentido a la tesorera una persona muy honorable quiero emocionar no es mi decisión son ustedes las que deciden son la comunidad solamente soy uno estoy dando mi opinión me gustaría a la señora Graciela González que se encargue de la parte de la tesorería y pueden darme otro nombre también para estar como coordinadores necesitamos por lo menos creo que tres o cuatro personas es más que suficiente porque nos van a estar solas esas cuatro personas o esas tres personas vamos a estar todos y cada uno de nosotros dando y para que podamos cumplir la responsabilidad en estos de aquí hasta el 17 dos meses de sobre hasta el 17 de agosto del 2008 o si no hay una moción en contra me gustaría que por un aplauso bueno yo hace un ratito lo voy a pedir a palabra pero ahora ahora quiero aparte de esto quiero hablar un ratito primero sobre estas cosas que hoy no voy a conocer acá en realidad yo quería pedir la asamblea extraordinaria y quería que se fueran todos la comisión directiva disculpame Javier vos sos una persona joven sos una persona muy honesta pero yo pienso no quiero herirte al decir que te usaron ¿verdad? pero fueron por mal camino con las condiciones y cuando es mayoría en una comisión también entiendo que a veces hay que decir que sí y por eso vos estabas ahí pero yo me creí siempre con la suficiente con el suficiente derecho señores de hablar y de pedirle a esta comisión que creo que se va una explicación porque yo les he dicho el día que ellos se fueron para recibir los papeles de la comisión directiva anterior hemos estado al lado de ellos le hemos ofrecido apoyo ayuda y lo hemos hecho desde febrero estamos trabajando junto con mi esposo y con otra gente en el grupo de la escuela paraguaya hemos ayudado en todas las cosas en todo lo que se trataba de la escuela ellos siguieron cobrando por ejemplo la cota de la escuela y acá está ¿verdad? desde el mes este es el trabajo de Dubilio de Dubilio Alvareca y acá está que ellos cobraron mil quinientos setenta dólares ellos cobraron desde febrero hasta junio hasta el sábado pasado jamás desde el día que se formó el grupo amigos de la escuela ellos pagaron nada por la escuela ni siquiera pagaron un lápiz nadie entonces yo me sentí muy utilizada por este grupo y cuando yo venía acá a pedir una información o a traer el dinero solamente éramos bienvenidos para traer el dinero y cuando terminaba dijeron lo mismo que hace un rato dijo un Silvio entreguen el dinero y váyanse porque no me decían así váyanse no me decían pero señores ustedes saben que la comisión es cerrada ustedes saben que entonces le vamos a atender a la señora coordinadora primero para que se vaya con sutileza me decía pero como yo entendía porque es como recién dijo Duchi le dijo ve en mente yo entendía lo que me estaban diciendo y yo no me quería quedar entonces yo me levantaba hacia toda la rendición de cuenta y me iba y ahora en realidad me sentí muy mal y me siento muy no sé no sé cómo voy a decir porque yo mi trabajo es la escuela y yo quiero hacer ese trabajo de la escuela a mí nadie me pidió que yo haga también por eso que yo muchas veces no me podía discutir con ellos porque era cierto nadie me pidió pero hoy yo estoy de acuerdo con esta señora y con muchas más me sentí tan mal que el sábado ellos se fueron a hacer ese atropello y saben qué lo que nos cuentan es que mi sobrina es la profesora de kindergarten y ella se quedó hasta más casi de las 3 de la tarde encerrada en el patio de atrás nadie se dio cuenta ella le tuvo que sacar a su propio hijo de Duchi para que se vaya y toque el timbre porque ella para que no escuchen los ruidos para que no se asusten más y acá están esa señora que me van a decir si es verdad o no es verdad y yo creo que nosotros no podemos eso no es que yo quiera hacer como dicen algunos exhibición en Arsenio Erijo como alguien anoche me dijo que parece que yo cobro tanto por ciento por Arsenio Erijo debería pero yo quiero también denunciar porque es la única forma que la gente se puede enterar ¿verdad? claro y aquí están estas señoras no van a venir yo creo a mentir aparte otra cosa me dijeron que lo que decía la directora es inválido no sirve ¿y cómo lo va a hacer? no puedo llegar a hacerle entender yo a la comisión esta que se fue que la directora es la máxima autoridad en un recinto escolar y que si no vamos a creer lo que dice la directora ¿para qué hacemos escuela y para qué le nombramos? les digo que es verdad que el centro paraguayo tiene un convenio con el ministerio de educación que le autorizó a ellos trabajar en la parte administrativa porque si ellos tienen que poner el plantel de profesores que puedan enseñarle a los niños porque a gusto Noguera no creo yo que pueda enseñarle educación a los niños sin sin menos para darle a nadie tiene que estar especializado ¿verdad? bueno entonces cuando yo le hablé a muchas personas muchas personas ayer me dijeron que yo no tengo que hablar de estas cosas y más aún me sentí utilizada y yo no voy a responder a esa clase yo tengo mi criterio propio yo señores nunca estuve al frente de una comisión así porque siempre dije que yo no me iba a prestar y que yo no iba a salir quemada por eso me encantó este trabajo de duche acá y lastimosamente hoy yo no vine para hablar de la escuela y por eso no traje la rendición de cuentas que nosotros hacemos pero nosotros publicamos siempre cada semana por ahí ahora desapareció ahí ahí teníamos un pizarrón ¿cuánta plata ya hicieron Graciela? ¿cuánta plata nosotros integramos la comisión el 21 de febrero y desde el 3 de marzo ya pagamos todo desde ahí empezamos a pagar siempre hemos pagado todas y que el centro paraguayo le diga a duche que ellos no tienen dinero es mentira porque nosotros pagamos él es parte de los amigos de la escuela y él sabe la rendición de cuentas nosotros pagamos entonces yo me siento muy 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 honrada de que ustedes me elijan para este lugar pero yo quiero decir como dije hace un ratito y me levanté ahí a decir que nosotros nos hacíamos responsables sí nosotros somos responsables es lo que decimos pero nosotros necesitamos contar con cada uno de ustedes y todos ustedes están de acuerdo y me dicen a mí que ahora vamos a trabajar Víctor especialmente señor también presidente y a lo mejor la próxima de yo a ser presidente y que vamos a trabajar toditos juntos yo me voy a atrever a hacer esto encantadísima porque yo quiero trabajar por el centro paraguay vamos un saludo un saludo